La historia de una reina bereber del siglo VII La historia de una reina bereber del siglo VII La historia de una reina bereber del siglo VII Una mujer culta, inteligente, con la tez oscura y una gran cabellera renegrida, según las descripciones de la época La historia de una reina bereber del siglo VII La reina bereber del siglo VII La respetada Cajina, que se convirtió así en la gran reina judía de Ifriqia, actual Túnez Quien se puso a la cabeza de sus tropas y se enfrentó al fuego del Islam arabizante Reconocida por todos los cronistas como una gran estratega La reina Cajina mantuvo durante más de una década la unidad de las tribus y clanes bereberes del norte africano E impidió la invasión árabe Derrotó en el año 698 a los árabes en la gran batalla de Badis Kiara, en territorio de la actual Argelia y les obligó a retirarse a Libia Pero como el ejército musulmán regresó con gran ímpetu y superioridad numérica Que enfrentó a las fuerzas lideradas por Cajina en el oasis de Tarfa y finalmente la venció Era el año 702 y la noche anterior a la gran batalla La reina bereber le dijo a sus hijos que se consideraba muerta Ellos le suplicaron que entregara el país a los musulmanes y que huyera Puesto que de la derrota era segura Ella le respondió La huida sería una vergüenza para mi pueblo Lo que ha gobernado a cristianos y bereberes debe morir como una reina Y cuenta la tradición que se habría envenenado para no caer viva en manos de los conquistadores No sin antes pergeñar una estrategia Pedir a sus dos hijos varones que no combatieran con ella Y que se pasaran al enemigo para asegurarse así su supervivencia Ellos obedecieron haciendo primero su conversión religiosa Y luego sumándose al bando musulmán Cajina, la gran reina bereber de origen judío Considerada hoy heroína nacional de Túnez y homenajeada con un gran monumento Cayó muerta en el Aurez cerca de un pozo de agua Y su cabeza fue enviada como trofeo al califa musulmán Abeb Melek Gracias por escuchar esta sección Invitamos a seguir la semana a semana en la que navegamos olas y mareas de feminismo de los últimos tres siglos Si te gustó, compartí el contenido en redes y sumate a la lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!